Aunque algunos medios de comunicación afirman que la presentadora de televisión Inés Gómez Montt se encuentra en las Bahamas, poco a poco están saliendo más y más detalles de su vida y sobre todo de sus pertenencias. Parece ser que Inés Gómez Montt no solo tiene una enorme casa en Miami y un exclusivo departamento en Nueva York, sino que al parecer también tiene un rancho, ubicado en West Palm Beach. Ella es nada más y nada menos que vecina del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con lo que mencionaron en el programa Chisme No Like, Inés Gómez Montt junto con su esposo, Víctor Álvarez Puga, quienes son buscados por todas las autoridades mexicanas, serían los dueños de esta imponente y exclusiva propiedad. Obviamente este se encuentra en uno de los barrios más finos de Florida, donde aquí de hecho pasaban los veranos los Kennedy. Literalmente este barrio es conocido por ser uno de los favoritos de los presidentes de los Estados Unidos. La residencia que estuvo a la venta por 5 millones, 694 mil dólares, fue comprada en 2019 por la parejita. Ellos la compraron a través de la empresa, Babhade Corporation, que obviamente pertenece al esposo de Inés Gómez Montt. De acuerdo a la ficha técnica dada a conocer por diferentes medios de comunicación, este inmueble tiene una extensión de 4.574 pies cuadrados, tiene 5 recámaras y 6 baños. Esta imponente propiedad también cuenta con vestíbulo, cocina, comedor, una sala de estar, una sala principal, la sala de televisión, sala de juegos, oficina, cuarto de lavado, cochera para 6 vehículos, gimnasio y otras habitaciones más. En internet han salido imágenes de esta mansión. Aquí podemos ver que la cocina es súper amplia, tienen unas vistas increíbles del jardín. Uno de los baños cuenta con dos tocadores, también tiene ducha doble y tiene bañera con hidromasaje. Como era de esperarse, este rancho cuenta con amplias áreas verdes, una piscina climatizada y su respectiva área de spa. Esta también tiene terraza, una casa para los huéspedes, graneros, seis potreros y muchas otras amenidades. Hay un escándalo de corrupción, se involucra una persona. Este escándalo se ha hecho tan grande que ya llegó a todos los rincones del país, e incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia mañanera, el actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, habló indirectamente acerca del caso de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Familias, ¿qué culpa tienen los niños de lo que hicieron sus padres? El presidente Andrés Manuel dijo que en este tipo de casos, los que resultan con más males son los hijos. Estos aunque no tengan alguna responsabilidad y no tengan nada que ver con las acciones que están haciendo sus padres. Que no es triunfar a toda costa, ya ni siquiera lo peor es la cárcel. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!